Muy buenas a todos señoras y señores del FIFA móvil, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Hoy vamos a hablar sobre 10 jugadores que te voy a recomendar que aproveches con la bajada del mercado que se va a venir. Porque sí, en unos días FIFA va a estar entregando jugadores última y por acá, como vemos, de 114. Veremos si es fácil sacar o si no, pero sabiendo esto, se va a venir un bajón en el mercado. Además, van a estar dando cartas de 108 a 110 en el día de hoy. Por ende, muchas cartas van a empezar a bajar su valor. Y yo te voy a recomendar 10 jugadores que sinceramente son muy buenos y te van a venir muy bien para el team con un rendimiento brutal. Así que vamos a arrancar, pero antes déjame decirte que si te gusta este tipo de contenido, te invito a que reviente ese botón de me gusta. Si llegamos a los 500, prometo hacer una segunda parte. Sí, el mercado se viene a los pedazos. Así que vamos a venirnos por acá y estuve analizando un poquito y hay varias cartas que ya están empezando a bajar. Si buscas un lateral muy, pero muy bueno. Tenemos a San Brota que estaba muy caro, pero está bajando cada día un poquito más su valor. Ya anda en los 148 millones de monedas y seguramente va a bajar. Tal vez llegue a los 120 porque es una carta muy buena si buscamos un lateral derecho. Obviamente, San Brota es una de las mejores opciones. Así que por acá te lo voy a recomendar y lo mejor sería que lo dejes preparado por si llega a bajar mucho. Las cartas van a estar rondando aproximadamente los 50 millones a los 150, quizás un poquito más. Pero son cartas muy buenas que sinceramente vale la pena esperar y luego ficharlos. Vamos con otro también que seguramente su valor va a empezar a bajar. Y si buscas un defensor muy sólido, lo vas a encontrar a Varane que ya anda en los 110 millones y bajando por 104 lo compras. Así que ojo, puede ser que tal vez siga bajando un poquito más o ya sea el mínimo. Llegó a valer 195 millones. Llegó a estar lo más bajo en el mercado, 90 melones. Así que Varane también es una muy buena alternativa si buscas un defensor. Es rápido, es fuerte, tiene muy buenos números en defensa. Además, mide un metro 91, viene con ese alto en defensa. Y sinceramente, Varane es de los mejores defensores que vamos a encontrar por este valor de monedas. Baratísimo la carta de Varane que seguramente más de uno lo tendrá ya en el equipo. Vamos ahora si buscas un extremo. ¿Cuál es de los mejores extremos que vamos a tener? Obviamente que la carta de Saint Maximil, una carta que quizás hablo muy poco. Pero sinceramente, este Maximil de 112 es una verdadera locura. Una carta muy pero muy buena. Refuerzo de agilidad, 152 en regates y 153 en velocidad. De las mejores cartas que he probado, una carta súper ágil. Se disfruta jugar con este Maximil, un metro 73. Bajo en defensa, alto en ataque. Y viene quizás lo único malo, su regate, el arco iris. Otra alternativa, si buscas un extremo barato y chetado, es la carta de Luis Díaz. Que también te podría venir bastante bien. Este Maximil calculó que va a estar bajando un poquito más. Tal vez unos 120 melones. Pero si te parece muy caro, también como te vengo diciendo, la carta de Luis Díaz es muy pero muy buena. Una carta que está baratísima en el mercado. 63 millones de monedas, 111 en GRL. Siempre baja, luego sube. Pero aprovecha, si lo ves que baja a unos 50 melones. Porque como vimos, llegó a valer 45.300. Y yo creo que es una carta muy buena para meter en el equipo. Vamos con otro que también te voy a recomendar. Y es una carta bastante buena. Y otro defensor que calculo que su precio va a empezar a bajar. Porque con tantos defensores que fueron dando, como en el caso de Lucio, Bastoni. Quizás un defensa como en el caso de Dix Aili te podría venir bastante bien. Si es que tenés la cantidad de monedas. Por acá 108 millones de monedas. Y bajando Dix Aili, que llegó a estar hace unos días 184 millones. Hace muy pocos días estaba muy caro. Y ahora pegó un bajón brutal. Así que por acá te lo voy a recomendar a Dix Aili como una alternativa para poner en el equipo. Que sinceramente te va a rendir muy, pero muy bien. Un defensa que es de los mejores que vamos a encontrar en el FIFA móvil. Vamos con otra carta que también calculo que su precio va a bajar. Pero también lo vas a poder conceder totalmente gratis. Un MI rotísimo. Si no te vas por el camino de la carta de 100 y sacás a Yaukobl. Realmente esta carta va muy bien. Lo he probado, lo he utilizado. Estuve probándole un poco mi cuenta peque. Y sinceramente es una cartaza. Lo que rinde este Yaukobl. Súper ágil. Una carta que se disfruta a la hora de jugar. Así que si buscas un MI o quizás un extremo un poquito más barato que la carta de Lucho Díaz. O de Zay Maximil. Este Yaukobl te va a rendir muy bien en la posición ya sea de MC. De extremo izquierdo rinde una brutalidad. Este Yaukobl que viene con el refuerzo de regate. 5 de pierna mala. 4 de skill. Y su valor en el mercado es de tan solo unos 29 millones de monedas. Y seguramente siga bajando porque va a haber mucha gente que lo va a poder sacar gratis. Y obviamente su valor puede seguir disminuyendo. Así que por acá lo tenemos a Yaukobl que viene rotísimo. Vamos con otra carta que bueno. Ahora tenemos un Gullip que hablar. Porque si he visto el valor de Gullip y ha bajado muchísimo. Hablamos del Gullip de 111. Esta cartaza es brutal. 155 millones es el máximo que yo voy a alcanzar. Pero el mínimo fue 67 millones de monedas. Muy pero muy barato. Y como vemos hay muchos en el mercado. Y si se vienen unos par de Ultimate Tots. Y también jugadores totalmente gratis. Cartas como Gullip su valor va a empezar a bajar. Y si hablamos de un MC rotísimo, bueno, completo. Gullip es la mejor opción que tenemos. Así que dejátelo ahí preparado por si ves que baja mucho en el mercado. Yo creo que si lo ves en 100 millones, un poquito menos. Creo que sería un buen momento para comprarlo. Igual vas a tener que esperar unos par de días. Porque no va a bajar. Mañana no va a bajar de golpe a Cirmelones. Tal vez dentro de unos 5 días. Dentro de unos 4 días. Su precio empiece a bajar. Un MC rotísimo. Sinceramente de lo mejor que vamos a encontrar en el mediocampo. Por esta GRL. Vamos con otra cartaza. También en la defensa. Y su valor. Bueno, se mantiene un poquito estable. Pero yo calculo que también puede bajar muchísimo. En el caso de Lacroix. 70 melones por ahí. Un defensa ratísimo. Quizás de los mejores defensores. Que se parece a la carta de Maldini. Ya sea el Maldini de 115. Y el Maldini de 112. Y esta versión de Lacroix. Es muy barato. De los mejores defensores. En el refuerzo de fuerza. Un metro 90. Alto en defensa. Y medio en ataque. Números brutales. Mucha fuerza para Lacroix. Y también mucho ritmo. Y su valor en el mercado. Es de 69 millones de monedas. Y todavía va a seguir bajando. Como te vengo diciendo. FIFA va a estar regalando varias cartas. Y por este motivo. Se viene un bajón en el mercado. Y es momento para comprar jugadores muy chetados. Como en el caso de Lacroix. Que como vemos. Hay muchísimos en el mercado. Y obviamente su precio va a seguir bajando. Vamos con otra cartaza. También bastante bueno. Que tenemos por acá. Y hablamos de un extremo izquierdo. La carta de Rafael Leao. Pero su versión de 111. No vamos a estar hablando sobre cartas. Como este Leao de 114. Porque obviamente es muy caro. Y siempre me dicen. Adri pone cartas baratas. Y por ese motivo. Rafael Leao de 111. Esta carta. Creo que su valor puede seguir bajando. Muy promigüeno. Igual. Tenés la opción de Luis Díaz. Que está mucho más barato. Aunque Leao tiene mucha fuerza. Tiene este refuerzo de control de balón. 149 en ritmo. 147 en regatex. Carta interesante. Es un buen extremo. Pero obviamente. Hay mejores opciones. Sí. Y más baratas. Sí. Como en el caso de Luis Díaz. De 111. Que siempre va bien. Pero lo que me gusta de Leao. Es el tema de la fuerza. 121 en fuerza. La altura. 1,88. Alto en ataque. Y además viene con la ruleta. Su fuerza y también su altura. Hace la diferencia. Por eso es una carta 100% recomendada. Y vamos con dos jugadores más. Que te voy a recomendar. Que aproveches. Porque son cartas que tal vez ya. No se habla tanto. Pero su rendimiento sigue siendo muy bueno. Además. Comparten refuerzo. Lo encontramos a Zidane. 112. 5 de pierna mala. 5 de skill. Refuerzo de regates. Al día de hoy. Quizás. Vas a decir. De falta ritmo. Pero. Miremos el tiro. Miremos el regate. Hay muchas cartas que. Hoy en día. Tienen peores números. Así que Zidane. Es una carta. Que sigue rindiendo. Muy promedio. Además. Su refuerzo. De lo mejor que vas a encontrar. Si buscas un MSO. Lo que se mueve. Esta carta de Zidane. Lo que regatea. Hace que disfrutes. A la hora de jugar. Así que si ves que su valor. Sigue bajando. Aprovecha. Y comprarte. Comprártelo. Como vemos por acá. R100. Acaba de actualizar el valor. 155. Fue el precio máximo. Pero. Ya anda en 138. Y seguramente. Podría. Bajar un poco más. Y esperemos. Que baje. Porque este Zidane. Me gustaría ficharlo. Para la cuenta Peke. Y tenemos monedas. Para hacer eso. Así que. Tan solo falta. Esperar a que su precio. Siga bajando. Otra carta. Que también. Me gustaría fichar. A la cuenta Peke. Porque. Es muy bueno. La carta de Cruyff. Tampoco se habla mucho. Porque ya pasó muchísimo tiempo. Que salió esta versión. De 112. De Cruyff. Muy bueno. Como ves. Su valor. Va a disminuir. Porque es una cartaza. Muy buena. Pero ya quedó un poquito. En el pasado. Aunque sus estadísticas. Son brutales. 142 en ritmo. 145 en tiros. Y 145 en regates. Además. Viene con el refuerzo de regates. Que más querés. Una cartaza delantero. Que también. Se disfruta muchísimo. La verdad es jugar. Se mueve muy bien. Así que. 100% recomendado. Como ves. Las estadísticas. No está nada mal. Es una carta. Que lleva ya. Como dos meses. En el mercado de FIFA. Y rinde. Una barbaridad. Así que. Estas fueron. 10 cartas. Que te voy a recomendar. Que aproveches. Si el mercado. Se viene. A los pedazos. Porque FIFA. Va a estar regalando cartas. Y seguramente. El mercado. Va a empezar. A bajar mucho. Su valor. Así que gente. Nada más por hoy. Si les gustó el video. Y les gustó. A ver una segunda parte. Los invito a que. Revienten el botón de me gusta. A que se suscriban. Al canal. Si no lo están. Y que también. Activen la campanita. Para que YouTube. Te avise. Cada vez que suba. Un nuevo video. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.